Hola, buenas tardes a todos mis seguidores de YouTube y de mi estado. Les voy a mostrar la cosecha de pimentones y de ajíces verdes que voy a echar en vinagre para hacer ají en escabeche. Aquí están mis pimentones, ven, miren. Y todo eso ya he cosechado. Y aquí abajo, aquí abajo tengo ajícito verde porque voy a echarlo en vinagre. Para hacer ají en escabeche. Miren, miren qué lindos mis pimentones que estoy sacando. Es una maravilla de pimentones, miren. Entonces estoy muy feliz por eso porque mi cosecha este año se me ha dado muy bien. Entre todas mis verduras, sandía, melones, todo, todo, todo me ha dado, gracias a Dios, he tenido muy buena cosecha en este año. Y espero que Dios y la Virgen me den para este otro año la misma cosecha. Miren, miren qué lindo, miren. Miren qué hermosos los pimentones que tengo aquí. Qué bendición. Miren, cómo no voy a estar contenta con nuestro Señor si me ha bendecido tanto, empezando de mis hijos, mis nietos, mi pareja, mi marido y mi madre, mi padre, toda mi familia. Así que, cómo no voy a estar contenta. Miren, miren cómo están, miren cómo están todos, todos, todos mis pimentones hermosos. Estoy contenta por eso. Miren, miren cómo estoy cosechando. Miren, ¿ves? Y esto es todo de mi huerta. La huerta de Anita. Por eso estoy muy contenta, por eso. Muy, muy, muy contenta. Miren. Qué bendición. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición, ¿no? ¡Gracias!